Soy Loli y estoy aquí para enseñarte el Next 80. El Next 80 es el patín nuevo de Powerslide. Es un patín de bota rígida para todo tipo de patinaje urbano, que podría ser rutas, fitness, free skate, derrapes, saltos, conos, para todo. Esta es la versión 80, que tiene cuatro ruedas de 80 en cada patín. Tiene cierre de empeine, cierre de caña, botín termamoldeable que puedes hornearlo en tu horno de casa para que sea perfecto para tu pie, que tiene una espuma que se convierte en gel y se forma a tu pie. Tiene protección en los dos lados, interior, exterior y también en la punta, cosa que no tiene, creo, ningún otro patín de este estilo. Así que está más protegido para derrapes, frenadas, caídas. Luego tiene el nuevo sistema Trinity, que significa que está atornillado con un tornillo detrás y dos delante en los exteriores en vez de en el centro. Eso significa que tienes mejor empuje, notas menos los baches del suelo y también que la guía puede ser mucha más baja que cualquier otro modelo de patín, haciendo tu centro de gravedad más cerca del suelo, que es mejor control en general. Otra ventaja de eso significa que con este patín puedes poner cualquier guía Trinity, incluso guías de 4 de 110, que es ideal para la gente que quiere hacer maratones y velocidad y patinaje alpino. Cualquier otro patín de Free Skate, si le pones una guía de 110, va a tocar la segunda rueda, esta. Pero gracias a este sistema ya no. Entonces, si tú tienes pensado hacer maratones, un poco de velocidad, entrenamientos, alpino, tiene cañas rockereables. Significa que puedes levantar o bajar la caña. Entonces, podrías poner aquí una guía 4 de 110 y bajar la caña para que esté más bajo. Entonces, se convierte en un tipo maratón alpino. Lo bueno también es que las guías Trinity son bastante económicas. Puedes encontrar guías Trinity por unos 50 euros. Si tú tienes un patín Nex de 110 o 125 o 100, pues es muy barato comprar otra guía para cambiarlo. ¿Qué más? Pues tiene anti-shock, tiene rodamientos AVEC 9, ruedas 80-85. Realmente es una evolución de todo lo más perfecto que puedes necesitar para usar en la calle. También tiene los cordones que va, pero muy hacia arriba, debajo de la caña y todo. Ah, ¿y sabes qué más? El tallaje. El tallaje de este patín es perfecto para nosotros. En vez de los típicos, ¿sabes qué? Es muy difícil encontrar ciertas tallas en el mundo del patín y en el mundo de la bota rígida. Pues este comparte tallas que no comparten la mayoría de los otros patines. Entonces aquí podrás encontrar un 42-43, que es bueno para 42 y medio, 40 y medio, 44 y medio. Quizás si siempre has tenido problemas de tallaje, este te va a solucionar ese problema. Además, es de caña ancha y la parte de delante también es bastante ancho. Entonces, no vas a tener problemas en el tobillo con este patín. No vas a tener puntos de presión. Y esto se agradece mucho a que sí. Tiene muy buena ventilación y dentro de poco habrán unas sorpresas muy interesantes para adaptar a este patín. Así que, pruébatelos, porque no te vas a arrepentir. Porque van muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.